Quédate en tu pinche casa, no estás de vacaciones No por ser mexicanos nos sintamos tan fregones Ponte a mirar películas comiendo chicharrones Acostado, sentado hasta en calzones Pero por favor quédate en tu casa Chingada madre cabrón que nada te pasa Tu encerramiento valdrá mucho la pena Hacer pedas en casa no cuentan de cuarentena Hacer compras de pánico y llenártela la cena Tampoco exagere, no te chinguen la quincena Con precaución puedes ir al supermercado Por las cosas de mandado que han faltado Ponte a hacer caso, mexicano inconsciente ¿Qué prefieres? ¿Ser paciente o ser paciente? Barras, barras, tú le entendiste Hay que hacer caso al coronavirus, no es un chiste Hay que hacer caso al coronavirus, no es un chiste Comprate una baraja, una lotería Juega con tu familia por las tardes cada día Pero por favor no salgas de tu hogar Al COVID-19 lo tenemos que frenar ¿Qué prefieres? ¿Encerrado o enterrado? Tú decide, tú aquí serás el curado La pandemia es un juego, hasta te puedes burlar Creerte Superman, las leyes no acatar Al gobierno ignorar, por las calles andar Hasta el día que te infectes o se infecte un familiar Te darás cuenta del error que has cometido Cuando entres al hospital y no puedas ser atendido Porque no hay camillas, respiradores, menos doctores No hay vacunas y enfrente de ti hay enfermos peores Quédate en tu casa, no está funcionando Puto el que salga, Simón, te estoy retando Puto el que salga, Simón, te estoy retando ¿A qué quieres salir? De todos modos hay ley seca Ahorita no hay caguamas, querido boca seca Ya no hay cerveza ni siquiera para revender Un consejo, tápense la boquita al toser No saluden de mano, no saluden de beso Hay que evitar que nos vaya a cargarla sin hueso Sé que es difícil pedir que el lavado de manos se haga A la generación que chatea mientras caga Aquí vamos a entender la situación No eres parte del problema o parte de la solución Médicos y enfermeros luchando a capa y espada Y tú lo único que tienes que hacer es hacer nada Quedarte en casa y no salir Es lo único que debes hacer si quieres vivir Quizás esto termine por la cuarta semana El primero que llegue a diciembre gana El primero que llegue a diciembre gana Por tu salud Por mi salud Y por la salud de todos Chingada madre Quédate en tu casa 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 Gracias.